Ahora vamos a determinar el modelo algebraico y la tabulación o la expresión numérica a partir de la gráfica. Primero tengo que ubicarme en la gráfica, en el eje de las ordenadas. Y tengo que observar dónde corta mi recta en el eje de las Y. En este caso corta en menos 7. Ya tengo ahí un dato importante para ir armando mi expresión algebraica. Ya sabemos que siempre lo tenemos que igualar a Y. Ese es un paso. Como ya identifique que uno de mis términos corta en el eje de las ordenadas, en este caso es 7 menos 7, aquí dejo un espacio porque todavía me falta determinar mi pendiente. Pero ya puedo escribir acá que en este caso es mi corte con el eje de las Y. ¿En qué número? En este caso en qué punto corta, que es menos 7. Ahora, primero tengo que identificar o tener en cuenta que hay dos tipos de pendientes. Una negativa, que si se fijan va como de izquierda a derecha baja, es mi pendiente negativa. Y también hay una pendiente negativa, que si se fijan coincide con esta que yo tengo aquí. Ambas van hacia arriba de manera creciente. Entonces quiere decir que mi pendiente va a ser positiva. Ahora, siempre que voy a transformar de lo gráfico a lo algebraico, en mi gráfica, me muevo una posición a la derecha, como si saliera de la línea del eje. Y voy a contar la cantidad de espacios que hay hasta la siguiente coordenada. Entonces ya salí uno, ahora cuento. Uno, dos, tres, cuatro. Sale, va hacia arriba, cuatro. De nuevo hago lo mismo, salgo uno a la derecha y cuento para ver si se repite. Uno, dos, tres, cuatro. De nuevo subí cuatro. De nuevo vuelvo a salir uno a la derecha y cuento hasta la siguiente coordenada. Tres, cuatro. Seguimos, salimos de nuevo. Uno, dos, tres, cuatro. Y finalmente, en cada caso, incrementamos cuatro. Quiere decir que mi pendiente es 4x y además es positiva por lo que veíamos en el ejemplo. Cuando va de izquierda a derecha y sube, quiere decir que mi pendiente es positiva. Entonces, ya tengo ahora mi expresión algebraica. A la pendiente siempre la acompaña la x. Es importante que pongan el signo de este lado. Ahora, ¿cómo voy a encontrar mi tabulación? Fácil, puedo observar mis coordenadas en la gráfica. Entonces, si estoy en cero, si estoy en el origen o si estoy en cero en x, bajo 7. Entonces, en y está menos 7. Ahora, si estoy en 1, mi coordenada en y es menos 3. Si estoy en 2, mi coordenada en y es 1. Si estoy en 3, mi coordenada en y es 5. Si estoy en 4, mi coordenada está en 9. Y si estoy en 5, mi coordenada está en 13. Ahora, si lo quieren hacer de manera analítica usando sustitución, tomo mi expresión algebraica y en lugar de poner x, voy a poner los valores que me están dando de este lado. Entonces, 4 por 0 es 0, me da menos 7. Aquí está. 4 por 1, 4, menos 7. Menos 3. Acuérdense que menos 7 más 4 se hace una resta y gana el número. Gana el signo que tiene el número con mayor valor absoluto, que en este caso es 7 y es negativo. Entonces, me queda menos 3. 2 por 4, 8, menos 7, me queda 1. 4 por 3, 12, menos 7, me queda 5. 4 por 4, 16, menos 7, me queda 9. Y finalmente, 4 por 5, 20, menos 7, me queda 13.